¿Y? ¿Qué te parece? Es perfecto. ¿Estás seguro que no tenemos que pagar alquileres, piensas, nada? Olvídate. Olvídate, Fran, de pagar lo que sea. Cartucho, ¿viste, mi amigo? Pegó un laburazo en España y me dejó a mí en cuidado de su casita. ¿Viste qué linda? La espada no está. Muy bien, tomo mucho aire por nariz, exhalo por boca, muy bien el saludo del sol, muy bien el zapito asiático. Ahora quiero la carretilla. A ver, chicos, la carretilla. Muy bien, muy bien, bárbaro. Espectacular. Ay, no me digas que vos sos, vos sos Piru. Pero no me dijeron que vas a ser hermoso, mi amor. No, no, no. Qué lindo sos. Él es Piru, él es Piru. Ay, vos sos Piru. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Piru? Hola. Mucho gusto. Qué calladitos que son. Este... vos sos, eh... Sorry, yo soy Carlos, ¿sí? El hermano de Cartucho. Pero me pueden decir Charlie... ¿Cómo vas, Charlie? Bien. Les cuento. Yo soy el profesor de Tantra, ¿sí? Y ellos son mis alumnos. Dadi, Chilo, Pony y Sergio. Chicos, saludos. ¡Ay! Buenas. Ay... O sea, eh... Charlie, ¿no? Charlie, sí, sí, Charlie. Cartucho me dejó las llaves para que le venga a cuidar la casa, digamos. Pero no me habló nada de Tantra. Bueno, yo te voy a contar, ¿sí? Eh... resulta que... que... que me peleé con mi pareja. ¡Oh! Cinco años de relación, sí. Él me engañaba con otro. Pero bueno, un lío. Me echó de la casa y... y no tenía lugar para... para ir. Entonces, bueno, vine acá, pero... Cartucho ya sabe todo, ¿sí? Resumen. Sí. ¿Vos estás viviendo acá? Sí, pero bueno, son unos días nada más. Eh... ¿Pero qué les parece, sí? Si nos apretamos todos juntitos... ¡Sí! Y entramos todos. La vamos a pasar bárbaro, ¿sí? ¡Ay, qué lindo! ¡Sí! Vení, dale, vení conmigo. ¡Sí! 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 ¡El cuadro! ¿Tienes algún problema? ¡Fran! 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 ¡Bueno, Fran! ¡Tampoco te pongas así! ¿Y cómo querés que me pongas así? ¿Querés que viva en la jaula de las locas? ¡Son dos o tres días! ¡Cuatro! ¡A lo sumo! Pero... Además, ¿qué le anda pasando a Frankie? ¡Tiene dudas de...! No estoy para bromas, Piru. No estoy para bromas. Bueno, bueno, bueno. A mí tampoco me gustó la idea. Pero... Otra no queda. ¿Sabés qué es lo peor de todo esto? Que mi vieja tiene razón. Sos el peor. Eh... Bueno, yo soy el peor. ¿Y vos qué hacés? ¿Que te volvés a tu casa? Sí, sí, claro. Con lo que me costó irme. Bueno, entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué sé yo a dónde voy a ir? Vamos a la pensión. ¡Vamos a la pensión! ¡Vamos a la pensión! La última vez que fue tu pensión me afaron las dos ruedas de la moto. No te olvidás. Sí, bueno. Pensimos qué hacer. Dame el casco, Piru. Pensimos qué hacer. Dame el casco, Piru. No, no. Pero pensimos qué hacer. Dame el casco. Pero pensémos... ¡No! Quédense quietos ahí. No, no, no. No, no. Yo le... Le podemos explicar. Quietos ahí. No me expliques nada. Quedate quieto ahí. No, 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 no. Le podemos explicar lo que pasó. ¡Retirá! ¡Vamos! ¡Vamos!